Comienza este lunes 2 de agosto un nuevo ciclo de los cursos de formación y capacitación en distintos oficios y áreas del saber técnico del Centro de Formación Manuel Belgrano. Esta iniciativa que el Gobierno desarrolla desde hace ya muchísimos años tiene el objetivo de contribuir al inicio laboral o al perfeccionamiento en distintas áreas y puestos de trabajo, ampliando así las oportunidades laborales de jóvenes y adultos. Los cursos y los horarios para este cuatrimestre serán los siguientes. El lunes comienza el cursado para asistente de oficina de 10 a 12 y de 8 a 10 y auxiliar en diseño básico de objetos artesanales y muebles de 8 a 11 horas. El martes 3 de agosto será el turno para los que quieran cursar auxiliar en instalaciones sanitarias y gas martes y jueves de 10 a 12 y operador de informática para administración y gestión con un cursado por la mañana de 10 a 12 o por la tarde de 14 a 16. El miércoles 4 de agosto comenzará para auxiliar en construcción en seco y componentes livianos de 10 a 18 y auxiliar electricista con cursado por la mañana o por la tarde. El jueves 5 de agosto soldador básico con un cursado vespertino, operador en hilatura y fieltro y diseño de indumentaria artesanal de 18 a 20. El viernes 6 de agosto operador de PC con un cursado por la tarde y montador electricista de 19 a 21. En todos los casos son cupos limitados y las inscripciones son presenciales en el centro de formación laboral en Minquiol 119 del barrio CAP de 10 a 21. Se pide a los asistentes llegar con fotocopia del documento. ¡Suscríbete al canal!